bueno las que nos gustaban están o sea ideas que nos gustaban que se han tenido que descartar yo creo que ni bueno la del cameo del rey emérito que nos dijo que se nos gustaba mucho pero al final no pudo venir le pillaba lejos y pero no no quizá al revés ha habido algo de contención no porque a veces proponían cosas que yo decía aquí bueno no lo decía me veía la cara y decía esto de arturo no le ha gustado pero casi todo sí casi todo casi todo lo que nos ha molado está en la película y lo que sí que sí lo que sí tenía que estar era o lo que sí que queríamos que estuviera esa es esa apuesta no es a seguir más allá de lo que era cámara café o sea manteniendo la esencia manteniendo los personajes y la esencia de la serie hacer este o sea sabíamos que teníamos que ofrecer un poquito más justo justo sí 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 no 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 eso que teníamos que ofrecer algo más pero pero que es que tenía que saber a lo mismo pero ofreciendo algo más de ser el mayor reto mantener el equilibrio o sea como de fieles íbamos a ser a la serie porque nos podíamos pasar de decir no no me mantenemos ahí a los personajes el mismo tono una cosa más moderada o o contamos o hacemos una peli para que la gente que no haya visto nunca la serie la pueda disfrutar no que la peli funcionara como película es por sí sola no entonces ese equilibrio era lo que suponía más retos y lo más difícil ha sido más complicado eso decidir qué tipo qué tipo de película íbamos a hacer pero además pero por otro lado también ofreció un montón de posibilidades de una cosa como cámara café puedes hacer un montón de películas había muchas pelis y hemos hecho eso un poco muchas pelis bueno sí cuando en el proceso al principio yo le decía arturo qué te parece esto y me decía eso es bien y cuando hacía la vida que me le gustaba se quedaba así callado esto no cambiaba de tema rápido pero bueno yo creo que hemos encontrado un terreno en común de lo que es la cámara café y luego no hemos renunciado a un poco a nuestro estilo así más más charante porque también lo tiene pero hemos encontrado un denominador común que es porque ese surrealismo y ese humor absurdo estaba en la serie también pero entonces no quiero decir hemos guardado la esencia sí es un bueno yo creo que está o sea que encontrar una muy buena fórmula para resolver esta ausencia que nos dolió un montón porque los personajes míticos de la serie pero por circunstancias él sabes que vive fuera en suecia y no hasta el último momento estuvimos ahí intentándolo y no pudo ser pero como dices hay veces hombre yo si hubiera estado genial pero hay veces que los recursos que encuentras para no solventar un problema hay veces que son grandes hallazgos no y en este caso creo que está muy guay la broma de las cenizas y las conversaciones que mantiene para que bernardo está de alguna manera pues un poco sí a ver físicamente notabas que bien estamos que bien estamos pero pero sí que fue increíble como teníamos de cómo estaban los personajes ahí metidos como 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 sabes como sacaras a macario o rockefeller sabes que los sacas y de repente lo coges y ya y ya cobran vida fue increíble o sea todos los personajes estaban ahí cañizares la veías se pone las diademas de colores y tal y de repente estaba o que sada no se pone es como que nos poseían los personajes y luego me llamó la atención lo lo tiquimiquis que o sea de repente estamos en el set y todo el mundo planteaba pero un momento la la fotocopiadora no estaba un poquito más allá no la la planta estaba aquí el ascensor no se abría entonces todo el mundo como había habían pertenecido a la serie entonces todos los actores cuestionaban o proponían cosas no que son en un proyecto en una película tal no llegas con ese conocimiento del proyecto yo de lo que compraba casi casi todo lo que me ofrecían ellos cuando se trataba de sus personajes de hablar con sus personajes de coletillas que a nosotros se nos habían escapado pero ellos decían oye mi personaje que diría esto seguro y una cosa que en la serie decía un montón entonces en eso vamos y compraba todo me ayudaron mucho en ese sentido luego la parte más técnica y más más de realización pura y dura iba muy 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 pensada que además como teníamos que rodar tantos planos el plan era muy ajustado entonces íbamos muy a verano no primero no la idea no era sumarse a esta moda vamos a hacer como vemos que está de moda las la nostalgia y tal vamos a hacerlo nosotros esto sobrevolaba siempre como tú dices pedirlo 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 no la pidió nadie pero notabas que había interés tampoco pedí nacer bueno de hecho siempre hay alguien que tiene que ser disonante no porque pero eso que bueno que no que sí que apetezca que apetecía afrontar ese reto de enseñar de enseñar cosas que todo el mundo había imaginado pues mira porque es que es 35 lleva creo que se acabaron los los derechos no sé qué y ahí hubo un productor jorge petzi que estuvo que estuvo atento y fue cuando se libera la se libera esto comprará los derechos a la productora original francesa y me llama para poder parar para hacer la peli no y antena 3 que ahora porque pues le hizo también cierta ilusión también y ostras pues eso lo dicta lo va a dictar el público si la gente va más allá a los cines habría que plantearse coger otra vez a estos personajes y ponerlos en diferentes aventuras claro seguro seguro que hay gente que ve que ve ahí las posibilidades y sí pero probablemente se se pudiera plantear pero yo sí que lo que sí que lo haría con este nuevo formato digamos yo no volvería a la serie original del pasillo sino que podríamos se podría podría existir una serie pero con este nuevo planteamiento no en el que el personaje va más allá del pasillo y en la peli alguien fuera un hospital y fueran entonces cosas no lo pensamos porque no fue muy bien entonces a lo mejor el recuerdo a lo mejor no es el del cámara Gracias.